De vuelta, los tres seguidores, éxodo 20, el elíptico 19, número 30, Mateo 5 y Santiago 5. Yo les tiro, después vamos a ver si llegamos, no hay problema, pero está la palabra importante, importante, lindo tema, tranquilo, prepárenlo, esto es muy importante. Bueno, el título de seguidor de Cristo, en primer lugar, un seguidor de Cristo muestra en sus actitudes, porque todos estos mensajes tan extraños, que son, tenés que estar un rato, unas horas para preparar. Yo digo, Señor, ¿dónde está el tema? Acá está la bendición, porque yo estoy diciendo, en primer lugar, un seguidor de Cristo muestra en sus actitudes que su corazón fue transformado, acá está la bendición. Entonces, cuando un corazón fue transformado, usted no necesita ningún ayudante para que le bendiga. Usted viene a la iglesia, el patrón le bendice, la patrón le bendice, escuchamos la palabra, borramos, y usted es un guerrero, sale de la calle, levanta la mano al cielo, y si le dice, nube cae, nube destruí, responde. Porque el corazón fue transformado, y hecho nuevo, y esto se nota porque en ocasiones, en la vida cotidiana, ocurren cosas entre amigos, familias, compañeros de trabajo, y tal vez, en las personas inconversas, hay actitudes de discusión, puede ser pleito, ira, bronca, celos, envidia, y se producen discusiones y momentos desagradables. ¿Volviste? ¿Volviste a la tribunita vos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo te he buscado, Dios mío, ¿dónde está? Se fue para ellos. Gracias a Dios. Pero, el cristiano, seguidor de Cristo, pero el cristiano, seguidor de Cristo, presten atención a todos los que quieren prosperar, todos los que quieren sanar, todos los que quieren tener éxito, aunque a veces la palabra no lo dice, pero usted entiende la palabra, lo que Dios quiere hacer saber, y usted no va a tener problema en salud, en prosperar, en nada. Escucho bien. Pero el cristiano, seguidor de Cristo, que fue transformado, se calla, bendice y perdona. Ahí está la mejor llave de su vida. Y no tiene que ir directo a que oren por prosperidad. No, usted agarró la llave correcta, no la llave equivocada. Y la pregunta es, ¿cómo notaríamos en parte que el cristiano no fue verdaderamente cambiado y que su corazón todavía está dolido por distintas causas? ¿Cómo nos damos cuenta en ese tipo de cosas? Porque ese cristiano esperó la discusión para actuar bien bíblico y la Biblia dice, presta atención, lo que abunda el corazón, abra la boca. Ahí nos damos cuenta que este cristiano se le escapó un tornillo y le patinó el embriado. Porque uno no va notando nada, uno va a hablarle a Dios, ¿cómo te va? Bien, bien. Pero cuando hay un tema específico o algún pleito o alguna chiripiorca o alguna cosa, el que no está bien convertido es bien bíblico. ¿Cómo, pastores, que el que no está bien convertido es bien bíblico? Claro, porque la Biblia dice, lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces está actuando, a pesar de que es contrario a él, está actuando bíblicamente. Porque la Biblia no se equivoca. Puedes pasar por alto, puedes reír, todo lo que voy a hacer. Pero de repente salta a la luz el que todavía adentro está oxidado. Tenés que darte una pinceleta aparte de la sangre de Cristo, ¿viste? Un chorro de doble B. Pero la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios es anticorrosivo. Y si vos te dejas llenar con la sangre del Cordero, hay un material que se le pasa a los fierros, que no me acuerdo cómo se llama, antióxido, convertidor de óxido. Ahí me acordé. Entonces hay cosas que todavía cristianos, entre comida, no se han convertido, necesitan el convertidor de óxido. Convertidor de óxido, que es rojo, y qué mejor rojo que la sangre del Cordero. ¿Están entendiendo?